hola amigos de star que va a cerrar y más utilizado en este vídeo vamos a ver el cuarto enfrentamiento en el mapa tempest esta vez entre y yo allí y soma comenzamos entonces con esta genial partida tenemos de momento un 2 a 1 de hecho allí el campeón de ley es el cayendo contra la soma y soma demostrándonos un nivel tremendo en este tipo de match up en el terram versus work así que bueno vamos a ver cómo les va en este cuarto ram el mapa estén pues como decíamos tenemos aquí a las 5 en punto a jay y por acá a las 7 en punto a soma posiciones cercanas de alguna manera pero bueno el mapa está empezando a ver cómo les va con eso sale hacer el scout soma caudín asia las 11 en punto de momento si lo tenemos encontrando hacia esta posición y nuestro amigo y bueno aquí demorado de momento tranquilo sin problemas alistando ahí miren eso de 100 150 mineral llegó a juntar casi ahora se sale con el tipo todo bastante tranquilo de momento sale hacer scouting con el drone así que vamos a ver si va a la posición adyacente acá a la derecha y lo encuentra en una o va a cruzar no sé qué es lo que piensa hacer soma para tomar su decisión y va a buscar un buscar que usado que dolor encontrar en última posición al enemigo racks no uff y acá le queda hacha y no más miren es decide decide mal y va hasta la última posición y acá no es termina se retiran lamentablemente en esto el mapa no lo beneficia para nada para el scout al scout así que bueno va a tener que volver por acá miren todo lo que ha perdido de mining complicado pero bueno vamos a ver si eso también le permite tomar la mejor decisión estoy reaccionándose sale por aquí y ahí se va a expandir yo creo que la posición económica buenísima lo tenemos que buscar ya no bloquear ya no digas tampoco se puede ir se puede ir se va a quedar bien se va a quedar acá molestado un poco más ya había todo no se hace problemas y que allí ya como este se expande no te dan entonces para en este medio y viene a buscar el valor buscando su spot posición y de momento también comienza el bloqueo para escapar yo no toma para que la y también muy bonito es para un impulso entonces en camino bueno bonito el mapa pero difícil para jugar sí 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 en la rampa super abiertas ataque por acá hacia tu gas los tanques puedan hacer mucho daño acá de rock también muy incómodo pero bonito color y texturas y detalles está muy bonito salen los marines 3 minutos 21 y acá soma no se huele nada de esto cuidado está haciendo velocidad de ser limpio no hay ser links y viene un ataque combinado de marines miren cómo se junta por acá para que el hogar no vaya a ver cuando pasan hoy la no vio lo vio lo vio le ha mostrado directamente los dos marines pudo pasar por arriba miren soma que ni se inmuta está ahí simplemente con dos ser mis está buscando o vender bien los sobre lo tienen que ir pero con mucho cuidado transfer ya se termina la natural de parte de yo y yo y vuelve a la base y también cuidando y creo que pudo hacer daño si va directamente y ahora ya tenemos prácticamente leer hay mucho ser link está haciendo la velocidad no se olviden y vamos a tener es para ya nuevamente miren el mismo vídeo doble gas doble con segundo gas doble hatchery nada más con spire o sea bien clásico pero muy poderoso por parte de soma ha sacado al último los ser links pueden de optimización de economía bastante bueno por acá los ser link también tienen velocidad y aquí hay algunos más que yo creo que nos quiere dejar ver si sí sí no o lo vio los vio ya los vio y muchos ser link bankers vamos a ver qué hace muchos ser link muchísimos ser link aquí y acá también lo persigue lo ve este tiene que morir antes de que vean la vamos a no hay nada aquí es aquí se pasó soma nuevamente creo de vino no 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 hay nada no hay absolutamente nada ni siquiera le conviene hacer un creo que son más se nos va de dónde está un sangre en súper tarde no hay ser links y hay fire bats hay fire bat medic va a tener que rodearlo acá o si no no va a contarla en se lanza hay un solo shank en tío porque es tan gris la gente quiere sacar los minutos pero van a salir para mañana mueven esos drones se lanza al ataque podría ser vamos a ver rodea completamente vamos a ver si pueden los ser links y le dan tiempo esos minutos no hay demasiadas unidades estarán cuidado que se volver podría caer también pasa de largo el ataque sobre los sobre los sobre los cuidados de fire bat podría ser leer we esta minuta se queda sola solamente son tres en el spire que comienza a recibir muchísimo daño cuidado otro fire bat el fuego vamos con la siguiente partida tremendo enfrentamiento entonces el fire bat que se llevó absolutamente todo y esto nuestro amigo y ello allí nos dice que se pone empate empate entonces que genial que genial vamos a ver siguiente enfrentamiento el mapa es mío dark origin entonces así que vamos hacia esa partida para ver el quinto round y no te despegues que vamos a continuar origin 2.0 ahí está estamos entonces siguiente partida no tenemos por acá a las cinco en punto a soma de color blanco nuevo mapa new dark origin y por acá tenemos a las un punto de color azul a jay jay el jugador que acaba de ganar y acaba de poner acaba de ponerse empate año a ser o a ver si vamos a los 350 por favor al menos para el cual fue el pico bueno ahí lo verde y lo veo pero bueno vamos a ir 2 a 2 de momento entonces en este jay 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 zoma voy a poner los colores mientras aprovechamos este early game el jugador número uno zoma parece que necesita jugar así con marroncito casi todas las partidas y bueno esta vez jay jay juega de azul muy bien haciendo la búsqueda por acá estamos en africa tv el enlace está en la descripción cuando este contenido es patrocinado patrocinado por africa tv no tenemos de otra y hay que pasarlo en su plataforma porque ellos para estos enfrentamientos cada uno de estos enfrentamientos tiene por acá hacer las molestias muy bien y daño le ha hecho a este civil tienen como lo van a matar prácticamente si no se va un micro tremendo por parte de los drones le hace perder algo de tiempo por acá y lo cubran bien eso se va a ir vivo no creo imposible y si se alejó un montón y esto es como la fórmula 1 o no quien dice quien dice que puede pasarlo adelantará o no hatcher entonces para nuestro amigo zoma vuelve a minar sin problemas y lo persigue hasta la muerte pero el obrero se alejó él lo tenía y a la mano un solo escupitajo y se puede llevar esto pero no lo ha logrado hacer lamentablemente tenemos aquí el rack ya o no olvidemos que hay un obrero suelto por ahí ya no va a poder hacer mucho bien aquí a la defensa lo repara no lo deja y no lo va a dejar pasar muy bien no lo deja pasar y sobrevive increíblemente con cinco de vida este es civil mientras que comienza a enfrentar y cuidado que el asesino puede morir el drone de la muerte es el que más bien se complica tenemos 10 ahí de vida se aleja se va para otro lado lo de biblia mientras que les invitan bien avanza por esta zona va acabando ese rex está tomando gas ojo gas así que probablemente tengamos un one 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 va despegando pero aquí también y la falta de que se comienza a hacer ya mismo súper rápido antes los tres minutos cuidado pero acá sigue molestando él decidí que vino a buscar la muerte también y aquí vamos a tener terceros y por parte del sergen en cuenta de la posición como vemos no 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 qué raro bueno de momento no y aquí avanza esa factor y directamente yo creo parece one 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 porque también lo persigue él es y vi que se va a ir vivo todavía está sin ningún problema así que bueno pasa el peligro parecía que iba a ver acción ahí simplemente si no ha visto lo que tiene el enemigo hay que meter ese sanken importante porque podría venir algún señor bulturi complicar en este timing entonces es mejor guardar sus precauciones tenemos command center en camino también lo hace desde la parte fuera muy muy económico lo de los dos en realidad no son parece molestar un poquitito se retrasaron con este engineering y ya tenemos los hayas no se olía ese one 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 pero vamos a ver por qué ha hecho comand y aquí así que tenemos más bien más bien para los jugadores jugador te van y terminando son que han terminado y momento de dominar el segundo jazzy y segundos traje dormido y tenemos hay relix en acompañado de spire no una combinación un poco rara de verlo ya que bajo en la rama o por la otra pero en este caso nuestro mío suma ya en dos partidas nos ha mostrado esa combinación directamente estamos en africa ti one 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 es uno 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 que es una rax una factory y una y una port no estar por y con esto el terran básicamente pues busca saltar rápido hacia factoring tener el búlter que te va a molestar y luego una vez que tiene te logra hacer esas molestias viene rápido ese raid y te comienza a atacar a los obreros y a veces se complementa con con invisibilidad para rights el cloaking y pues te complica un montón pero no esta vez no hubo por si no hubo armón y con armón y pues van a venir goliath y si el pro y si el ser saca mirtas pues ya tienes armón y para sacar un viking que también es una opción válida para el jugador pero bueno vamos a ver qué es lo que decide ya que recordemos que hay debes no sé si las ha visto creo que no ahora recién va a percatarse y las calles son buenas contra los con la ya está la vio ya está muy bien ya vio que hay hay relix salen las minutas ya y les decía no es una combinación que no se suele ver generalmente vio está muy bien no le ha visto los nietas no le ha visto los nietas dejaron matar en el búlter y entonces lo que hace generalmente es que te metes banker porque vas a pensar que va a venir a a lanzarse con hyderas pero soma está sacando mutas ahora el detalle está en que tiene goliaths ahora los goliaths se demoran mucho en pasar de acá a acá obviamente hay poco turret y soma podría sacar algo de ventaja de esto miren pero vamos a ver si es posible cuidado el scouting aquí 7 minutos creo que está bien más hyderas por acá y que está haciendo de momento ataque aéreo con mutas así que viene a todo por las minutas pero aquí también le van a meter el overlord pero están distraídos estos goliaths así que aquí va a haber daño económico primero en la turret y también a los obreros los goliaths que vienen a defender ponen nuevamente turrets nuevamente le matan los obreros sigue cazando los obreros muy bien lo que hace soma haciendo daño a la economía del enemigo pero acá ve la tercera también la comprueba con ese cv para poder tomar acción y también tenemos este hyderlex zen de momento sin actividad y ojo hay una cuarta hatchery 1 2 3 cuarta hatchery muy bien para soma pero cuidado que viene con todo el ataque con una muy buena cantidad de goliaths podría complicar bien en los mitas a defender por aquí también caen algunos de los goliaths pero no es suficiente ya se nota también la mejora la tiene ahí está haciendo también si uno de ataque muy bien jugado cuida este overlord también que va a sacrificar su vida por el enjambre vamos a ver si lo pierde si está a fiar del overlord se complica la posición tuvo que cancelar esta base se la lleva por la parte superior y bueno de momento a dos bases el terran saca tercer y cuarto factor y ya creo que están siguiendo un tipo nada más y bueno vienen los minutos también recordemos que apostó soma por ataque así que está avanzando con eso está a punto de terminar estos dos goliaths están condenados porque están peleando solos contra solos contra todos estos minutos que aunque son ocho y parecen un poco más débiles pues hacen bastante daño ahora son diez ya y tenemos por aquí el uno de ataque ahora va a hacer mucho daño dos toques nada más y chau tu red así que va a ser mucho más fácil molestar y allí tiene que volver y esto es muy doloroso para la economía del día y cuidado ahí sigue molestando como vemos miren cómo le matan los obreros como la reducir un montón los obreros aprovecha para matarle goliath se nota mucho la mejora como hace daño y tiene que volver con todo mientras que ha limpiado muy bien la posición le sigue matando los obreros cuidado se ha metido en una zona fea que acá se pasó no tuvo que hacer esto se pierde muchas muchas minutos se queda solamente con cuatro ahí ahí se pasó de vivir a que se vaya no más pero bueno lamentablemente le ganó la ambición a soma y se queda 25 por debajo de población pensando si pone tercera o no la va a poner la coloca en este caso tú eres que cae nuevamente recupera los minutos recordemos que está haciendo las mejoras tiene 10 y ahora la compra capa de razón pero está todavía en camino avanza por esta zona lo propio hace nuestro amigo y ello allí recordemos que está dos bases ambos están a dos bases y cuidado por acá buena posición para enterar se come demasiado daño nueve minutos de la partida se retira y cuidado que esté ahora hablar también está condenado a la muerte si es que decide avanzar el terreno regresa de momento así que se salve el over bler uno de ataque no lo ha movilizado siquiera no lo pone aquí nada lo deja soma a sus anchas porque tiene también esta base que proteger y sigue sacando golaia de estos cuatro factories nuestro amigo y ello allí que parece que va a complicar algo en soma este dron que ha sacado también aprovechan el enemigo así que es momento de molestar tenemos 11 minutos cazando vereros ojo están parejos esto no ha sido tan malo para soma se lanza al ataque le ve le ve la base y dice no que acabe a está muy bien a ver si termina y la voy a matar sin problemas pero bueno soma le va a devolver mi favor y dice ok llévate esa base pero te voy a bajar algunos obreros bueno soma se lanza contra los holayas tiene 36 33 muy bien también haciendo daño pero la mejora todavía no está terminada se tiene que retirar así se tuvo que retirar hace un rato lamentablemente pierde todo no soga y cada vez como se dice que de absolutamente todo y se complica su posición acá también sabe que no hay nada y ello allí tiene para seguir vaciando y vaciando y creo que tiene la partida en las manos parece que ello allí va a voltear este enfrentamiento increíble y este dron nuevamente que se sacrifica otro más no sé qué pasa con soma que está pasando con soma se ha confiado demasiado ya y haciendo exist y este obrero listo también para poner una tercera tiene una muy buena posición si quisiera lo podría hacer vamos a ver si lo lleva a cabo acá también igual hatering está viendo todo con este civil le ataca para mostrárselo además llegan los minutos a defender y acá tenemos goliath y ya vienen los tanques es así que se complica mucho la posición hay hay después de aquí y comienza a expandirse o qué es esto no dipote en esta zona y vamos a ver qué es lo que tiene pensado hacer nuestro amigo soma porque ya yo ahí avanza con todo vamos a ver si se lanza el ataque por el lado izquierdo y acá lo tenemos planta los tanques ya tenemos turrets no acá no se puede regalar ponen la tercera soma y viene el ataque por esta zona van más por aquí también esta base avanzando secuela soma con todo cuidado con ese banker sale a defender como puede se junta con los mutas cuidado con ese high ground los obreros que caen nuevamente un montón de obreros y no no lo va a dejar pasar hay tanque en esta zona los mutas que retroceden por aquí el ataque contra los turrets llegan más hayeras muy bien ahora tiene velocidad también para complicar los goliaths que se escapan por esta zona muy bien acá daño contra el command center cuidado donde está el tanque está muy lejos muy lejos va a perder ese command center pero que también se posicionaba la repara hoy está el último golpe de parte del hydra se queda sin rags de momento bajan estos goliaths la tercera que sufre pero la lateral no ha perdido economía y ojo tenemos esta base regresa con lo que tiene se quedó sin segunda nuestro amigo jay y así que muy bien jugado por parte soma no hay daño económico todavía acá así que tiene unos segunditos de chance pierde esta hatchery también está más o menos es más o menos pero por aquí también le interceptan los los refuerzos quiere con todo contra esos tanques muy bien lo va a lograr sí 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 cuidado con eso se trata de meter con todo por acá es un base 3 completamente y parece que va a ser favorable al terran vuelve con todo tenemos algunos lugar que pueda caber si los hace o no tiene lo que no lo que podría haber bloqueado esta parte pero no lo ha hecho cuidado aquí se quiere subir no lo permiten tenemos los tanques 14 minutos de la partida no lo deja subir y bueno no sé si puede sacar lo que me parece que no cuidado acá el scan seguro la revienta en la natural vuelve por aquí también va a acabar con ese turrets salen los minutos a molestar hay más por aquí segundo h y muy bien otro macro hatchery recordemos que no hay natural así que va a tener que expandirse acá afuera por el peligro de que hay mucho jaera por fuera se lanza el ataque directo contra todos los goliaths para que los tanques vayan a caer a manos de esos mutas son más sale para expandirse nuevamente en su natural y todo se comienza a ordenar mucho mejor para el surge en eso muy bien jugado por parte de suma que va con todo está haciendo en las los misiles para los para los hayas y va a defender su natural como podemos ver aquí se acercan los minutos para complicar 15 minutos de la partida y suma ha recuperado todas sus posiciones ponente al salgadas tenemos este evolution también ahí sangrando necesita este gas también así que suma recuperando muy bien esa economía tiene una jaera escondida por aquí los minutos que busca meterse muy bien le cancela nuevamente le va a matar aquí los obreros al parecer no siguen vivo aquí ese comand les mata a los olayas se tiene que retirar cuidado cuidado por aquí nuevamente chau el obrero del gas más obreros que caen 39 26 se escapa por esta zona lo persigue a lo loco con los olayas y en el command center que ya está terminado siempre aquí vamos a que no están las mejores 111 aguarda por esta zona todavía no tenemos creo que no tiene para el worker simplemente aguarda con hayas se lanza al ataque cuidado con este y esta hara que cae miren el ataque como tal es que te dan los olayas caen dos de ellos cuidado que hay tanques retorce del overler que no tiene velocidad y lo puede perder no hay regal a los hayas avanza y ello allí también a paso seguro en los minutos que se meten por aquí a matar a obreros la población de obreros que comienza a reducirse también muy bien jugado vienen pero que también los hayas a defender otra base más para el soma está demasiado green y de momento pero esto le puede salir muy bien si es que desea porque el medio va a querer tomarlo y ello allí y justo vemos esto a la izquierda para complicar por este lado apenas se vaya le va a hacer lo mismo y el detalle es que cada vez hay menos mineral y en el caso del ser bueno ha tomado un poco más pero acá lo ven ahí está lo encuentra cuidado tiene que volver tiene que volver los minutos tienen que atacar viene soma con todo y ahora lo peor es que lo va a tocar detrás de él detrás del puente cuidado con estos minutos están bastante dañados en el ataque por aquí los obreros que siguen cayendo no habría por qué desperdiciar la vida de esos minutos de repente no es tan necesario igual va a perder todo esto no sé cuál ha sido el intercambio en realidad perdió mucho de vida de los minutos perdieron todos los fines y no mató mucho bebé lo mató muy un poquito acá así que creo que está bien que no pierde estos minutos creo que debió perder mucho menos obviamente pero bueno se ha posicionado bastante bien está trabajando a tres gases la mejora también ya la tiene así que va a seguir con esos hayas está a punto de acabar la mejora tiene el ataque todavía no tenemos nunca nuevamente creo que sería buenísimo para soma y poder tener esos lurker ya tenemos el ataque y está a punto de tenerse dos de ataque se lanza allí allí pero acá están los minutos para cortar el esfuerzo sé por si piensas enviar algo lo vas a pagar caro y la tercera normalmente que cae pero acá se encuentra con esta base y esto sí es dolorosísimo lo acaba de ver y lo van a rodear si es que decide salir a atacar esta base que cae cuidado los tanques los tanques los tanques no va a perder y esa es la fuerza más importante que tiene ahorita nuestro amigo jay y acá hay un solo un solo sangen que aguanta cuidado vamos a ver si lo intenta rodear estos sobre los son simplemente señuelos se lanza el ataque viene con todo el último tanque que mueve chica el tanque el ataque de parte de los hayas 18 minutos de la partida los olayas se desintegran completamente y esto es grave 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 para ello allí tiene que replegarse tiene que tomar esa base ya no hay mineral en la main va a tener también que defender esta posición no hay minerales increíble juego de parte de souma como viene ganando con esos hayas dos de ataque ya sigue como sigue tomando mineral por acá y no nos extrañemos que se quiere expandir en esta posición cubre de la izquierda que le ha servido bastante bien y de momento tenemos entonces haciendo ese ataque aéreo mejorándolo mucho más a pesar de tener ese 11 como está trabajando en las mejoras 222 y 20 para el ataque se repliega y yo allí y lo tiene acá este lado izquierdo lo vuelve loco y se meten los minutos vamos a ver qué es lo que hacen por cada 10 minutos en esta posición buscando algunos olayas que llevarse rápidamente y también tanques hace lo propio ese golaer que cae muy bien un solo tanque aquí nada más tiene que defender esta zona pero acá lo molestan 19 minutos el mineral que se acaba y lo sabe juega con la presión de ello allí nuestro amigo souma que sigue mandando más unidades mandan más y más hay de las por el lado izquierdo y ello allí sufre y yo sigue allí creo que tiene que alzar ya se command center vamos a ver acá bueno tiene 200 de gas ese command center tendría que alzarlo bueno ya tenemos aquí la reposición de momento baja con todo para que también lo acaban de ver miren esto base tomada y nuestro amigo suma de momento en tier 2 vienen las molestias 20 minutos de la partida le comienza a matar aquí los turrets para volverlo más loco aún lo complica en esta posición y los nietas sueltos para complicar la posición de la natural de nuestro amigo jay los nietas están fuertísimos con esas mejoras y bien el 21 todavía aguanta por acá con los goliaths sigue colándose por esta zona la base que la responde nuevamente souma y creo que tiene una posición bastante ventajosa sería bueno por ahí sacar algunos de ubicados tal vez no tenga sentido pero eso no lo hace de momento ni siquiera tiene constant station para poder hacer o lanzar un scan vienen por acá una cantidad tremenda de mutas se va a acabar ese 21 para el ataque de los mutas defiende con toda la tercera de nuestro amigo jay jay ks ahora hablar ya cómo están las mejoras para ellos los nietas que vienen y le matan los obreros están a cinco diferencia y se van a igualar ya no ahora están a 10 de diferencia que locura se tiene que retirar nuestro amigo son más no mucho daño y eso que todavía se lanzó antes del 221 más y más hay más en el mapa posición buenísima para expandirse mucho mineral para suma la posición de ello allí complicada y parece que va a romper el empate nuestro amigo souma más bien que tremendo lo que está bien lo que estamos viendo buen nivel de parte del ser y se acaba se acaba la mejora está a punto de terminar se quiere ser 21 para lanzarse al ataque y ponerle fin a esto cuidado ahí había un tanque también se lanza con todo con dos minutos es demasiado la mejora todavía no se terminó de no se terminó la mejora así que le aguantan bastante bien cuidado que está que va a morir lo pierde ahora si tiene 21 pero se lanzó muy tarde muchísimo me utiliza para soma y la población es tremenda no tremenda la población soma tiene 42 obreros contra 29 de ello allí y además pues 124 de población contra 90 y pone otra base más con lo cual la posición de ello allí se complica miren esto le pone los turrets pero hay mucho muta con las mejoras y la revienta los los turrets y un solo golpe no lo deja salir de la base el ataque es completo los tanques sufren un montón le comienza a matar los obreros tremendamente se puede meter en la main si le da la gana tiene 25 obreros de diferencia como sufre sale al ataque otro tanque que va a caer de manos de los padres qué buenos ataques de parte de soma está haciendo muy muy dañino sigue mandando miren esto tiene minutos escondidos que ni siquiera están yendo a pelear y con esto va a ser una realidad durísima para alguien y ahí se lanza todo el enjambre es lo único que queda para nuestro amigo que yo aquí parece que va a poner esto va a poner estos tres a dos nuestros amigos o matías de todas las unidades la población más del doble tiene que escapar no le quedan opciones son demasiados minutos y demasiadas mejoras la base también que comienza a caer y esto es un tres a dos por parte de nuestro amigo suma contra el jay y tremendo enfrentamiento y se lleva lo toma lo toma 30 minutos de vídeo en este rango de 25 que no cuida que no cuida lo que estamos viendo entonces esto es 3 a 2 en la super final de la super fight de toda esta serie genial que nos ha traído africa tibia estar castigo soy jan esto remastered tv el siguiente vídeo el siguiente mapa es la campanela así que nos vemos ahí